Enero del 2020 se ha convertido en uno de los meses más violentos de los últimos años. Al menos 10 personas han perdido la vida y 3 más han resultado heridas en medio de una creciente ola de asesinatos, lo que ha puesto en alerta a las autoridades departamentales y más aún a la población. Estuvimos haciendo el repaso de la problemática urbana, como usted lo menciona, está bastante ligada también al microtráfico y a la disputa de grupos delincuenciales por plazas de vicio y rutas de vicio, pero también en el tema rural evaluamos la presencia de grupos ilegales. Aquí, de alguna manera, hay sitios en los cuales hemos detectado una disputa entre el llamado Clan del Golfo con la mal llamada oficina, y hay algunas denuncias y algunos indicios preliminares de la posibilidad del ELN en algunos sectores. Bueno, una de ellas es poder trabajar articuladamente, volver más eficientes también en lo que es la policía, el ejército, hacer más presencia institucional. Hay campañas que han sido muy eficientes. Hay que volver a las comunidades, en especial a las rurales, a educar a la gente para que denuncie. Para que denuncie cuando vienen ocurriendo estos hechos extorsivos. De que el gobierno departamental nos apoye con más medios de transporte para la fuerza pública. Tenemos que apuntarle a la tecnología 4.0. Tenemos que seguir fortaleciendo el tema de recompensas. El gobernador de Antioquia, 12 alcaldes de la subregión del suroeste y dos del occidente, más los mandos de la policía, el ejército y la fuerza aérea, con el acompañamiento de la fiscalía. Se hicieron presentes en el consejo de gobierno que se llevó a cabo en el municipio, tocando precisamente el tema de seguridad. Muy especialmente el tema de homicidios, los homicidios que se han ocurrido en Urrao, también el triple homicidio en Salgar. Y se han tomado varias decisiones en torno a buscar una muchísima mayor movilidad y operatividad de las fuerzas en el territorio. Allí con el acompañamiento de los alcaldes y de la gobernación vamos a avanzar en dotar con más motos y dotar con vehículos a los distintos comandos de policía. Aquí lo que necesitamos es que toda nuestra población confíe en nuestra autoridad y podamos articular, ellos denunciando y nuestra fuerza pública trabajando para que así podamos darle tranquilidad a nuestros municipios y a nuestras comunidades. El que la hace la paga fue el mensaje contundente que el gobernador envió a los delincuentes. Además queda en la agenda otra reunión para tratar otros temas concernientes al suroeste, como las vías, con los mandatarios para el próximo lunes 3 de febrero.